El Proceso de Transformación y Cambio Néstor presionó, hizo los trámites, le costó, pero lograron la privatización de YPF. De no haber sido por él, no hubiera sido posible. La regalía que obtuvo y los negocios con ella son los dichosos fondos de Santa Cruz, algo de mil millones de dólares que Néstor puso en cuentas bancarias fuera del país a nombre de él y los hizo desaparecer. En sus años de gobernador, Néstor y su funcionario fueron demandados decenas de veces por diversos delitos y actos de corrupción administrativa. Pero la justicia estaba bajo su control gracias al manejo de las personas a cargo de estas y entonces hacían mandar un cajón o desaparecer las causas. ¡Es un capo! En 2002, Eduardo Dualde se retira de su corto periodo de presidencia y presenta a su candidato, Néstor Kirchner, el cual fue elegido por el 22% de los votos y Menem, que tenía el 24, se baja de la segunda vuelta dejándolo asumir en el 2003. Cuatro años después, al cumplir su presidencia, Néstor presenta a su esposa como candidata. Cristina gastó más de 7.853.000 pesos en cinco viajes al exterior como candidata por Francia, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, España, Alemania y Actia. Con algunos gastos como habitaciones de lujo de 3.420 dólares la noche, coches con chofer a 700 dólares diarios, cenas de 300 dólares, 8.570 dólares en propinas dejaron, más de lo que dejaría Bill Gates, y otras cositas como alquileres de aviones y vinos de 160 dólares la botella. Según el oficialismo, el gasto de campaña de Cristina fue de 17 millones de pesos, pero investigaciones de organizaciones y periodistas determinaron que son 130 millones de pesos con fondos públicos, es decir, los pagamos nosotros. En propagando oficial para la televisión, durante 2007, se gastaron 270.729.000 pesos. Cristina gana las elecciones con el 45% de los votos, en una jornada con mucha abstención y voto en blanco, con la habitual compra de votos, la denuncia de falta de boletas de la oposición, y durante la campaña no dio entrevistas ni participó en debates, y con aportes financieros un poco raros, como de parte del narcotráfico, del ejército, de Marsans, pavadas. Frente a un país con necesidades y desigualdad, Cristina propone el proyecto para saltar a la modernidad, el Tren Bala, endeudando al país por 30 años por 3.900 millones de dólares, que empezaría a pagar un futuro gobierno dentro de 7 años. El trayecto conecta solo 3 provincias, el boleto tendría un precio de 400 pesos o pagaríamos un subsidio, y sería un lujo solo para turistas. Un avión es más rápido y la mitad más barato. Con la mitad del presupuesto del Tren Bala, se podría reconstruir la mayoría del sistema ferroviario conectando al interior. Pero mientras, las empresas ferroviarias reciben 5 millones de pesos diarios en subsidios, es decir, 1.800 millones al año, por un servicio que deja bastante que desear. Es un tema a tener en cuenta debido a los precios del petróleo, la contaminación ambiental, la saturación de rutas, con más de 8.000 muertos y 12.000 lisiados por año. Guillermo Moreno, el capitán del INDEC, nos ofrece desde el año 2007 datos que son una mentira. Han enterado los índices y obligan con patotas a empleados a cargar datos falsos. Hicieron renunciar a la directora de Precios al Consumidor y fue reemplazada por una funcionaria cercana a Moreno. Según consultoras independientes, la inflación de 2008 anduvo en el 30%. El INDEC dijo que era del 7,2%. Los tarifazos a principios de 2009, con aumentos de 100, 200, 300% en servicios, tasas, impuestos, energía, transporte, educación, parecen no ser registrados. También se dejaron de publicar datos de distribución del ingreso y se modificaron los datos de empleo, entre otras cualidades. Moreno es un buen tipo. Suele apretar a las empresas bajo diversas amenazas para que reduzcan los precios, por ejemplo. Como conclusión, según el INDEC, una familia tipo de 4 personas come con 14 pesos por día. El INDEC dice que el 15% de la Argentina es pobre y el 4,4% es indigente. Acá vemos la diferencia entre lo que dice el INDEC y lo que muestran las consultoras independientes, donde podemos ver cómo la pobreza ha ido incrementándose. Tomando la inflación real, el 32% del país es pobre y el 12,2% es indigente. Es decir, 12 millones de argentinos son pobres, de los cuales 5 millones pasan hambre. 44% en Jucuy, 45% en Formosa y Santiago del Estero, 46% en Misiones y Corrientes, 49% en Chaco. UNICEF determinó que 25 menores o bebés mueren al día por causas evitables. El porcentaje se acerca a la recesión de 2001, donde la pobreza era del 35%. El 47% de los menores no cuentan con obra social o plan médico. De 2002 a 2007, la población en las villas 31 aumentó un 300%. Sin embargo, se ha acumulado superávit fiscal durante 5 años, sin acciones concretas para mejorar la situación. Se puede nombrar al Plan Nacer, un préstamo de 430 millones de dólares que da al Banco Mundial para disminuir la mortalidad infantil. Pero nuestros funcionarios a cargo ya han hecho de las suyas, queriendo cobrar 4 veces más de lo previsto, la adquisición de insumos y equipos para los hospitales, y pidiendo coimas a las empresas para participar del plan. Por eso preguntamos, ¿es que vale más la vida de un desaparecido de la dictadura, que la de un niño que muere por desnutrición o causas evitables? Los argentinos pagamos hoy más impuestos que en 2001. La recaudación promedio es una de las más altas de América Latina. El esquema impositivo es regresivo, castiga al consumo y consagra las ganancias. Es decir, afecta más a los pobres que a los ricos. Después de 5 años de crecimiento, con la economía y el poder a favor, ¿sigue siendo todo culpa de Menem? La soja, por ejemplo, llegó en 2008 al doble del valor que tenía en 2007. Esto le jugó en contra de los exportadores de granos, porque tenían que comprar en el mercado interno a precios superiores a los precios de exportación. Necesitaban que los valores se retotrayeran a los que había en noviembre del año anterior. El gobierno les dio la mano salvadora, dictando la medida de las retenciones módulos. Desde enero del 2007 a mayo de 2008, sobre un volumen de exportación de 21.268 millones de dólares, se recaudaron por retención 4.984 millones de dólares. Es decir, el 23,4%. Cuando supuestamente tendría que haberse recaudado 6.432 millones de dólares. La diferencia de 1.447 millones de dólares es una estafa de los exportadores al fisco que es pagada por los productores. Esta es la lista de los exportadores que se quedan con cientos de millones de dólares. Decían que la medida era anti-oligarquía, pero no son diferenciales. Meten a todos en la misma bolsa, pequeños, medianos, grandes productores, pool de siembra. Beneficiando a exportadores como Cargill, Dreyfus, Punch and Born, la aceitera general de ESA, del senador oficialista Roberto Urquía, el mayor productor de harina y aceite de soja con puerto y tren privado, entre otros. Que se apropian de un tercio de la renta agraria, compran a pequeños y medianos productores al precio más bajo posible, estafan al fisco, cobran las retenciones extrayendo millonarias ganancias, tercerizan las exportaciones y monopolizan la comercialización de insumos. Decían que la medida permitía la redistribución de la riqueza. Y resulta que no es coparticipable, por lo tanto esa plata no vuelve a las provincias y va a la caja del gobierno nacional para que la use como quiera. Además no va a haber recursos para los caminos, hospitales y viviendas en el interior, porque este fondo se iba a nutrir con retenciones, cobrándose a más de 35%, mientras que lo recaudado anda en el 24%. Decían que era para impulsar la producción y resulta que este tipo de medidas llevan al pequeño o mediano productor a que alquile sus tierras a grandes pools de siembra, puesto que trabajarlo le es menos rentable. El 60% de la soja del país está en un puñadito de megaterratenientes, que representan solo el 4% del campo. Estos nuevos megaterratenientes son Cresut, del grupo Einstein, y grandes propietarios yanquis. Adecoagro, de George Soros. LIAG, de uno de los principales terratenientes australianos. Y Grobocopatel, uno de los principales pools de siembra de soja. La medida de aumentar las retenciones de manera indiferenciada para los 60.000 pequeños productores fue tomada por Kirchner en las oficinas de Puerto Madero que le presta el mayor terrateniente del país, Eduardo Eilstein, el dueño de Cresut. Hagamos una comparación. Luciano Miggins, el gran criticado de la sociedad rural, tiene 2.200 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. El grupo Bember, 143.000 hectáreas. El grupo Werden, tiene 100.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. LIAG, tiene 120.000 hectáreas. Grobocopatel, opera sobre 120.000 hectáreas. Adecoagro, del grupo Soros, es propietaria de 200.000 hectáreas. Y por último, Cresut, de Eduardo Eilstein, opera sobre 600.000 hectáreas. La administración Kirchner favoreció la expansión de estos grandes grupos, en buena parte de extranjeros, y permitió que gozaran de beneficios impositivos. El gobierno habla en contra de la sojización, pero han sido sus políticas las que han favorecido a los grandes pools de siembra y a los monopolios exportadores, empobreciendo a los productores lecheros, avícolas o de otros cultivos. Grobocopatel viajó a Venezuela en el avión presidencial invitado por los Kirchner y Chávez para dar lecciones de cómo hacer negocio con la soja. El productor declaró con claridad el objetivo de los grandes pools de siembra, que es sacar a los pequeños productores. Además, los Kirchner han alquilado terrenos fiscales militares a Grobocopatel y a Adecoagro. Y bueno, alguien avísele a los muchachos quién es la verdadera oligarquía rural. Cabe destacar que durante 2008 el gobierno gastó más de 12 millones en propaganda contra el campo. Y ya en 2009, con la caída de los precios internacionales, la sequía, el paro y la recesión, la situación para los productores es totalmente distinta. Pero Cristina sigue hablando de ganancias extraordinarias. ¡Gracias!